Es el aire, es el aire, un amor en el mar, la bequete dejan, caro, 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 es el aire, una bendición, yo vine a cantarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar, aleluya, es el aire, un amor en el mar, la bequete dejan, caro, 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 es el aire, es el aire, un amor en el mar, la bequete dejan, caro, 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 caro. Ese valle que está aquí detrás, hermanos, se va a llenar de soldados, de reyes de todo el oriente, desde aquí, desde el Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, se va a llenar esta tierra de soldados y ellos van a pelear contra Israel ellos creen que los van a borrar del mapa ellos creen que es un pequeño pueblo que no pueden hacer nada para defenderse pero es que ellos no saben que el que los defiende a ellos es Dios un amor libre mala ven que se deja caro, caro, caro es el aire un amor libre mala carribo, caro ¿conocen el monte Germón cuando la Biblia dice que el deshielo desciende como el aceite en la barba de caro el monte de los estilos ese monte que se llama el monte Germón que está como casi 100 kilómetros de aquí es donde nacen los afluentes del río Cordán se unen y fluyen todo el camino llamado el valle de Ajula y aquí acerquita de Capernajum donde estamos es que desemboca el lago y se llena el mar de Galilea siempre me gusta el ejemplo que tú le das como una serpiente que se come que se le infla aquí la cobra se infla bueno, esa es la inflación del río Cordán al pidec a coli ebe seder elokim yo te haen takor al tibon elokim yo te haen takor jugador jugador